Hola, un saludo para todos. Bueno, terminé esta clasificación de SP Panamá. Bastante contento con el resultado de todos los días. Finalizamos en un top 10 en la clasificación general y es algo bien interesante para mí. Primera vez que hacía esto, las sensaciones fueron muy buenas y nada, ya quiero regresar a Colombia para continuar con mi temporada, con el calendario ya en mi país y seguir dando lo mejor para mi equipo, por mí. La preparación ha sido excelente para afrontar esas competencias y estoy bastante feliz con lo que he logrado en estos cuatro días acá en Panamá.